Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la debo en musa Será porque con otra está, pidiendo que atrás se puede dar Un show con la panas profunda, y seguimos gastando la funda Otro show con la mente, cualquier recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Se ve pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la debo en musa Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta